Bienvenidos al nuevo concurso de televisión y tú que sabes de Castilla y León. El concurso que pone a prueba los conocimientos y las habilidades de los castellanos y leoneses. En equipos de cinco personas, durante cinco días y acompañados de su hinchada, nuestros concursantes optarán a un premio suculento y delicioso en forma de gran banquete. Serán capaces nuestros concursantes de responder correctamente a las preguntas sobre su ciudad mientras le sometemos a diferentes pruebas, la cual más divertida y alocada. Aquí comienza Y tú que sabes de Castilla y León, el programa que pone a prueba conocimientos y las habilidades de los castellanos y leoneses. Venga, dale al play. Tenemos buenos concursantes, bienvenidos a Y tú que sabes, el concurso que pone a prueba las habilidades y los conocimientos. De los castellanos y leoneses, estamos en una plaza mayor magnífica, estamos en Aranda de Duero, en Burgos, y con diez personas, dos equipos que van a seguro entretenernos, van a divertirnos en los próximos días. Todos ellos compiten por un gran premio, suculento sin duda. Es el gran banquete que se pueden llegar si consiguen el mayor número de puntos al final de la semana. Para que podamos empezar, para que podamos desarrollar nuestro programa, no podemos menos que presentarles a nuestros concursantes, a nuestros dos equipos. En este vídeo les decimos un poco más sobre ellos. El equipo azul se hace llamar Los Chones. A este equipo les une la música y sus ganas de pasarlo bien. Juan es el saxofonista del grupo, se define como un hombre muy hablador. Roberto es cocinero, le gustan mucho las chicas y el Tinder. Samuel es militar y sus dos pasiones se llaman Diego y Lucía. Los hobbies de Jorge son dormir la cerveza, el vino y un buen chuletón. A Javi le gusta peinarse con planchas y su mayor habilidad es dar palmas dobles. En el equipo verde, los payasetes, a los que le une una fuerte amistad. Santi es ayudante de conductor, le gusta la naturaleza, la comida y ayudar a los demás. A Robin le gusta nadar en lagos y dice que dobla las puntas de los dedos. Consuelo trabaja como logopeda, le gusta reírse y sus hobbies son la natación y el baloncesto. Adrián reconoce que suele perder el tiempo y dice ser vago y muy tímido. A Celia le gusta el fútbol, tocar el saxofón y cuidar niños. Dos equipos, dos grupos de amigos que seguro lo van a pasar bien y nos lo van a hacer pasar muy bien. De hecho el nombre del primer equipo, ya lo han visto, del equipo verde, os habéis decidido llamaros Payasetes Consu. ¿Por qué? ¿Por qué Payasetes? Pues porque, a ver, la verdad es que nos gusta hacer mucho el payaso. ¿Os gusta mucho hacer el payaso? Al contrario, sino la que queremos nosotros, que es la que más nos interesa, la que pueda hacer que todo el público desde casa se lo pueda pasar bien. Bueno, pues al lado de Consuelo está Adrián y Celia y al otro lado, a su derecha vamos, y a la izquierda está Robin y Santi. Os vamos a conocer más en profundidad a lo largo de los próximos días. Lo único que os quiero preguntar es si estáis listos y preparados para hacer todas las pruebas que tenemos de aquí en adelante. Consu, ¿sí? ¡Sí! Grito de guerra. ¡Vile! 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 ¡Ole! ¡Un aplauso para ellos! Muy bien, un aplauso, perfecto. Pues... En el equipo azul tenemos a los chiones. Samu, eres tú el único que llevas el chaleco, el nuestro peto, porque como habéis venido además, coincide que vais del color de nuestro programa, del equipo, del chaleco de nuestro equipo, de nuestro otro equipo, para que también se vea el logotipo de vuestra charanga, Samu. Es la charanga chones. Ahí estamos, la charanga los chones. Los chones, los chones. Si me confundo, me corriges, ¿vale? Sí. ¿Sois todos amigos? ¿Lleváis mucho tiempo juntos? Sí, llevamos mucho tiempo juntos. Empezamos en el año 94, en Aranda de Duero. Aquí. Y al final los estudios te abren, te llevan a Burgos, Valladolid, Toulouse, Madrid... Somos ahora 72. ¿Cómo? ¿72? 72 en lo que son los chones. ¿Y los instrumentos dónde están? Pues los tenemos por allí, en cuanto nos dejéis un rato vamos a tocaros una. Bueno, vamos a esperar un poquitito, ¿vale? Vale. Pero no vamos a empezar con el plato fuerte, lo vamos a tener en los próximos días. Gracias. Creo que además Robert es el cantante. Yo creo que tienes que empezar a afinar la voz, porque algo vas a cantar en los próximos días, ¿eh? Bueno, pues tendré que cantar. Si tú me lo pides, yo te canto, ¿eh? Si yo te lo pido, tú cantas. Perfecto, pues ya está todo dicho. Solo nos queda una cosa. Está al lado de Roberto, está Juan, Roberto, Samuel, Jorge y Javi. Y vuestro grito de guerra, ¿cuál es? ¡Nino, Nino! ¡Nino, Nino, Nino! ¡Nino, Nino, Nino! ¡Olé! ¡Un aplauso! Muy bien. Vamos con la primera prueba, vamos con la prueba de preguntas rápidas. La rueda de conocimiento. En nuestra fórmula, en nuestra dinámica, lo que hacemos es explotar un globo. Quien antes lo explote decide quién empieza en esta prueba. Hoy y en los próximos días. Para ello, el equipo azul ha decidido que sea Juan el primero el que rompa el hielo. Antes de nada, antes de que hablemos un poquitín de la prueba y preguntemos muchas cosas. ¿Eres de aquí, de Aranda de Duero? Soy de Aranda de Duero. ¿Qué edad tienes? 36. 36. Tengo entendido que te gusta el saxofón. Sí. Aunque tú empezabas, aparecías con el bombo. Bueno, somos polirrítmicos, polimúsicos. Somos un montón, como te decía antes Samuel, así que al final acabas probando un poco de todo. Hablas mucho y eres muy listo, eso es lo que has dicho. Sí, eso dicen de mí, que hablo mucho y que soy muy listo. Lo de listo suele ser entre comillas, pero sí. Está Samuel diciendo así, no, pero no sé por qué, a lo mejor es porque... Hablo, hablo, hablo mucho, hablo mucho. Y te encanta, el vino, las mujeres y las mujeres. Efectivamente, Juan, Don Juan, pues el vino y las mujeres, ¿no? ¿No? Tal cual, todo seguido. ¿Lo escucháis? Y las rosas que calentan nuestro sol, viva el vino y las mujeres, que por algo son regalos del Señor, y vivan los cuatro puntos cardinales de mi patria, que vivan los cuatro puntos cardinales. Gracias a todos, ¿no? ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! Bueno, que tengas mucha suerte. Gracias. Que tengas mucha suerte, ¿eh? Gracias. Robin, tú eres de Ecuador. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Aranda? Seis años. Dieciséis años, ¿no? Aquí anda de unos diez, así, o doce. ¿Dónde hay más aventura, en Ecuador o en España? En España, la verdad. Es que en Ecuador está muy poco, ¿eh? Lo digo porque te gusta la aventura, eso es lo que has dicho, ¿eh? Sí, sí, aquí... Y nadar en embalses. ¿Qué embalses son los que te gustan? Linares, la Playa Pita, por ahí por Bilbao. Me encanta el agua. Y por último, tengo entendido que tienes una habilidad especial para doblar la punta de los dedos. De todas. A ver, pero ¿cómo es eso? A ver, a esta cámara, a esta cámara. Esto es algo de lo más difícil del mundo. O sea, ¿cómo es? Haznos la demostración otra vez. No sabía que lo íbamos a hacer, ¿sabes? Yo en plan era gracioso, pero... ¡Ay, ay, quieto, 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 que se vea bien! Eso es difícil, ¿eh? Es difícil, muy bien. Bueno, pues, ¿estáis preparados? ¿Preparados? ¿Estáis preparados? Sí, sí, sí. Quien explote primero el globo es quien decide el que empieza. En 3, 2, 1, a soplar, animal, venga. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Equipo verde. Robin, enhorabuena. ¿Quién empieza? ¿Empezáis vosotros o empezáis? Empezamos vosotras, ¿no? Ah, pues empiezan ellos. Pues empieza el equipo azul, venga, colocaos. Venga, vamos. Equipo azul a vuestros puestos. Colocación para la ronda, para la rueda de conocimiento. En fila, venga. A ver qué tipo de preguntas son. Empezamos con las preguntas. No os olvidéis, un minuto para contestar el mayor número de ellas. Os doy dos opciones. Tres puntos por pregunta acertada, ¿vale? Samu, empezamos contigo. Tres, dos, uno, tiempo. ¿Quién fue el primer jugador español de baloncesto que disputó un partido en la NBA? ¿Fernando Martín o Pau Gasol? Fernando Martín. Correcto. ¿Cuál es el componente principal del chocolate? ¿La manteca o el cacao? Manteca. Cacao. ¿Cuál es el hueso más pequeño del cuerpo? ¿La falange o el estribo? El estribo. Correcto. ¿Qué estudia la ictología? ¿Los músculos, los moluscos o los peces? Los peces. Correcto. ¿Cómo se llama el nivel más alto de la marea? ¿La bajamar o la pleamar? La pleamar. Correcto. ¿Cuál era el nombre de pila del político ruso Lenin? ¿Vladimir o Josef? Vladimir. Correcto. ¿Cuál es la última cinta de las artes marciales? ¿La negra y blanca o solo negra? Negra. Correcto. ¿Quién descubrió las islas filipinas? ¿Pizarro o Magallanes? Magallanes. Correcto. ¿Cómo se conoce el virus del SIDA? ¿El VIH o el SDA? VIH. Correcto. ¿Cuál es el órgano del ser humano que segrega insulina? ¿Páncreas o hipófisis? Páncreas. Correcto. ¡Tiempo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni! ¡Vio-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni! Nueve respuestas. Tres puntos. 27 puntos para el equipo azul. ¡Vamos, vamos! Muy bien, muy bien. Seguimos con el equipo verde. ¿Estáis preparados? ¿Ya estáis colocados? Muy bien. Muy bien. Empezamos en tres, dos, uno, tiempo. ¿Cómo se llama la capital del antiguo imperio azteca? ¿Tenochtitlán o Tegucigalpa? ¿Perdón? ¡Correcto! ¿Cuál es la fórmula química del agua? ¿H2O o HO? ¡H2O! ¡Correcto! ¿Qué se celebra el 8 de marzo, el Día de la Tierra o el Día de la Madre? El Día de la Madre. ¡Correcto! Día de la Mujer, perdón. ¿En qué parte del cuerpo se encuentra el tendón de Aquiles? ¿En la rodilla o en el tobillo? En el tobillo. ¡Correcto! ¿Con cuántos países limita Argentina, con cinco o con siete? Con cinco. ¡Correcto! Los cuatro evangelistas de la Biblia son Mateo, Marcos, Lucas y Pedro o Juan. ¡Juan! ¡Correcto! ¿Cuál es el símbolo del sodio? ¿S-O o N-A? ¡N-A! ¡Correcto! ¿De qué árbol eran las hojas que llevaban en la cabeza los antiguos romanos para simbolizar la victoria? ¿El laurel o el olivo? ¡El laurel! ¡Correcto! ¡Tiempo! 8 respuestas correctas, 3 puntos, 24 puntos para el equipo verde. Muy bien, para los payasetes. Seguimos ya la segunda prueba. En este caso nos vamos a centrar con los yogures. Yogur dulce, yogur salado. El yogur salado es la prueba, es lo que tienen que adivinar en la siguiente que viene a continuación. Cinco yogures naturales, tres de ellos con azúcar y dos con sal, mucha sal. ¿Será capaz el concursante elegido por sus compañeros de averiguar qué dos miembros del equipo contrario han tenido la mala suerte de comerse este lácteo tan... salado? Hay 10 puntos en juego para el equipo que complete la prueba. Vamos a decidir quién empieza en este yogur salado. Todos nuestros concursantes, todos vais a pasar por el aro, Javi, tú también. Correcto, correcto. ¿Lo has hecho alguna vez esto o no? Cuando tenía unos años menos. ¿Cuántos más o menos? Tres, tres, tres. ¿Tocando con la charanga no, no? No, no, no. ¿Con los chones? Oye, puede ser un espectáculo bueno, ¿eh? Tocar con la charanga y estar con el hula-jopi cruza. Pero lleva tú las dos cosas a la vez. Ya es verdad, ¿eh? Es verdad que somos hombres. Correcto. No se olviden, ¿eh? Los chones, que sois de aquí de Aranda, pero podéis moveros hasta el fin del mundo. Hasta Murcia, dice. Hasta Murcia, vamos, si hace falta, sí. Si hace falta, hasta ahí os vais. Hasta Cenicero. Perfecto. ¿Alguna vez lo has hecho con su esto? Sí, cuando era pequeña. ¿También? Sí. ¿También? Sí. Bueno, nosotros lo que queremos es, bueno, queremos que gane el mejor. La que más tiempo, el que más tiempo esté con el hula-jopi es quien decide quién gana, ¿vale? Vale, de acuerdo. Tres, dos, uno, a mover. ¡Vale, Camila, Camila! Muy bien, Camila. ¡Vale, Camila! Venga, repetir, repetir. Es que ha estado muy justito. No tenemos foto finish todavía. No, hombre, no, no, hombre, no. ¿Por qué dices eso? No digas eso, Javi, hombre. Venga, tres, cuidado con las piernas, ¿eh? Cerrad bien las piernas. Eso es. Tres, dos, uno, a bailar. ¡Vamos! Bueno, ahora ya sí, ahora ya sí, ahora ya sí, ahora ya está claro, ahora ya está claro. Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Quién quieres que empiece? Nosotros. Empecéis vosotros, lleváis... Sí. Van a probar ellos los... Ellos probarán ellos. Vale, perfecto. Pues empieza el equipo verde. Javi. Un aplauso para Javi, por favor. Muchas gracias. ¿Quién lo va a decidir? ¿Quién va? Vosotros vais. Venga, yo. ¿Sí? Venga, Adri. Venga, Adri, vamos. Lo vamos, ven conmigo. Tú vente aquí a mi Vera. Vamos a empezar por Javi también. Ya sabes, él va a probar. Primero va a elegir uno. ¿Cuál es el que quieres? ¿Los de coco? Sí. Este uno, el tres. El tres, vale. Que se vea el tres, que se vea el tres ahí a cámara. Eso que no me engaña. A ver, eso es. Ponte para acá, ponte para aquí. Eso es. ¿Sí? Está muy chaviza, ¿eh? Vaya, y mete bien. Vale, ese. ¿Vale? ¿Cuántos había de salto? No, 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 quédatelo, quédatelo, Javi, quédatelo. Es esa. Venga, vamos con el siguiente. ¿Cuál quieres? ¿El cuatro mismo? El cuatro. Venga, muy bien, ponte para acá. Quédate la raja, ¿no? Que me vas a engañar. Es que hace mucho sol aquí en esta Plaza Mayor de Holanda, ¿eh? Un poquito. Hace sol, hace sol. Venga, pues un avión fin, venga. Ese huele a azúcar. Ese es azúcar, que ha trabado muy bien. Aunque ha fingido. Azúcar, azúcar. Hay diez puntos en juego, ¿eh? Tienes que decidirlos, tienes que adivinar los dos. Los dos que tienen sal. De estos cinco, dos tienen sal. Vamos con Samuel. Sí, veremos ahora. Ya le hemos liado. No lo tienes que decir ahora todavía, ¿eh? No lo tienes que decir. Lo tienes que decir al final. Luego lo vamos a comprobar. A ver, Samu, ya estás listo, ¿eh? Ahí. Este no ha desayunado. La cara es un poema, ¿eh? Sí. ¿Sí? No me engañes, ¿eh? Por ti. Hola, Connie. Hola, papo. Que ya me ha engañado bastante. Es la una. El uno. Ponte para acá, tío. ¿Verdad? Mírale, 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 mírale. Mírale. Abre la boca. No sé, luego veremos. Puede ser sal, pero vamos a ver el último. Venga, Juan. El cinco para ti. ¿Sabes cuál es el cinco? Qué mala idea tienes tú. Fíjate, fíjate en la cara. Mira, mira. Ahí va, se me han olvidado los otros. Bueno, es igual. ¿Te vale? Sí, me vale. Si te hagas sucias, es mi cortito, Juan. Ah, sí. A ver, primero dime los dos números que crees que tienen sal. A ver. Lo tengo que decir yo solo, ¿no? A ver, si quieres preguntar a otro tipo, no pasa nada. El capitán es de la gorra roja, creo, ¿eh? No, no, no. El tres es sal fija. Hártelo, que fallo. El de la gorra roja me da que también me ha costado mucho tragar. El de la gorra roja o el del capitán. Venga, a ver. Pues a ver, va a decidir, va a decidir, Adri. A ver. El tres y el uno. ¿Quién tiene el tres? ¿Tiene sal? No. ¡Oh! No tiene sal. No tiene sal. No tiene sal. Puedes probarlo. Lo has hecho muy bien, ¿eh? Lo has hecho muy bien, ¿eh? Y el otro, ¿cuál lo habías dicho? Tampoco lo tiene. ¿Cuál? Tampoco tiene sal. Pero regalo. ¿Quién tiene sal? ¿Quién tiene sal? El dos y el cuatro son los que tienen sal. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Venga. Vamos con el primero. ¿Cuál es el que quieres? Venga, este mismo. ¿Ese? Que se vea bien. Porque está en el medio, no sé cuál es. El número tres. Aprobar, ¿no? Dale, dale. Llena esa cuchara bien, hombre. Ahí, eso es. Que no es casé. Quédatelo, quédatelo, quédatelo. Venga. A ver si vas a probar de tu... La media vuelta que no se te ve, muchachos. El número, el número. Que no se ve el número, eso es. Ahí está. Es otra cosa, hace media vuelta el yogur. No, no, quédatelo, quédatelo. Número... Uno. Uno. Pregúntales algo, pídele algo. No, no, no. Si quieres que repitan. Las caras son para... Este es molesto. Listo. Atento, atento a las caras. Ese tiene más sal. Robin, ¿tú eres el 2 o el 4? El 2. Venga, muy bien. Cuidado. El 2 o el 4, venga. O sea, tiene el 2. Atento. Estos han hecho mucho teatro también, ¿eh? Sí, ¿no? San que a ver, me vas a engañar, ¿no? No, 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 no. Voy a remover y todo, ¿vale? Voy a remover y que des vueltas en la sal y tal, ¿vale? El de Santi tiene azúcar. ¿Vosotros qué pensáis? El uno sí que es. El uno fijo. Y el otro te diría que el cinco. Vale, ¿cuál? El uno y el dos. El uno y el dos. Empezamos por el uno. ¿Tiene sal? Sí, tiene mucha sal. Tiene mucha sal, media prueba, media prueba, solo falta uno, ¿eh? No tiene sal. ¿Quién tiene sal? El 5. El 5 tenía sal. Pues no os habéis llevado ninguno de los equipos los puntos. Venga, me lo llevo. Venga, no, ya me lo llevo yo. No, porque vamos a acabar. Luego si queréis, cuando acabemos ya el programa. Javi, por lo tanto, no tenemos puntos. Y en este momento seguimos con la misma puntuación que al principio. Equipo azul 27 puntos, equipo verde 24 puntos. Vamos con la última, la siguiente y la última prueba del programa de hoy. Preguntas de Aranda de Duero. Vamos con Rebotados. La prueba anterior era una prueba difícil, es verdad, porque además sois buenos teatreros los dos equipos. Lo habéis hecho muy bien y al final en eso consistía. Ahora tenemos que poner a prueba vuestros conocimientos sobre Aranda de Duero. Tenéis además un tiempo para poder debatir y para poder contestar. No es una respuesta rápida. Como el equipo verde lleva 24 puntos, es el que menos puntos lleva en estos momentos a día de hoy, es quien decide quién empieza, Consuelo acércate, acércate al micrófono, quién empieza, perdón, y qué sobre quiere. Empezamos por el orden. ¿Quién empieza a contestar? ¿Vosotros o ellos? Nosotros. Vale. ¿Y qué sobre queréis? ¿El de mi derecha o el de mi izquierda? El de la izquierda. El de mi izquierda. Venga, pues el sobre de la derecha es para chones, para los chones. Y para vosotros, las siguientes preguntas. Diez puntos por cada respuesta acertada, ¿vale? Si hay rebote, si no acertáis o se os pasa el tiempo, en esos 20 segundos, el rebote, si acierta el equipo contrario, son cinco puntos. ¿De qué comarca es la capital, Aranda de Duero, Tiento? La Ribera. Correcto. Completo, completo, completo. La Ribera del Duero. Correcto, muy bien. Diez puntos para el equipo verde. Y os digo una cosa, podéis deliberar, aunque sea muy obvia a veces, de verdad. No nos olvidemos que nos ven desde toda la región y a lo mejor no lo tienen tan claro, ¿eh? Acércate un poco, adelántate un poco más, Robín, por favor. Eso es. Vamos con la segunda pregunta, a ver si es igual de fácil. ¿Qué consorcio turístico relacionado con el vino tiene su sede en Aranda de Duero? Tiempo, 20 segundos. Atentos, chicos, el rebote, ¿eh? Consorcio turístico relacionado con el vino. La Ruta del Vino. No es eso. Correcto, muy bien. Diez puntos. El consorcio turístico Ruta del Vino, aquí en Aranda de Duero. Tercera y última pregunta. Atentos a esta pregunta. ¿Qué bebida alcohólica con denominación de origen se produce solo en Aranda de Duero en relación, en comparación a toda Castilla y León? Tiempo. El vino. Rebote. Tres, dos... Cerveza. La cerveza artesana. Casi, pero no. El cava. El cava. El cava es el que solo se produce en Aranda de Duero. La cerveza también, pero es verdad que no tiene la denominación de origen y por eso no es correcta. No es correcta la respuesta. No se llevan los puntos. No se han llevado los puntos. Bueno, esta última pregunta, concretamente. Esta última pregunta. Equipo azul, ¿estáis preparados? Vamos con... No. Juan, ¿no estás preparado? Para nada. Pregunta. ¿En qué año se celebró el concilio de Aranda? Tiempo. Atento equipo verde, payasetes al rebote, está ahora mismo Los Chones, una charanga magnífica que tiene que tener en cuenta. 1512. Rebote. 1513. 1473. Os habéis quedado muy lejos. Segunda pregunta, equipo azul. Los Chones. ¿En qué iglesia se celebró el concilio de Aranda? Tiempo. En Santa María la Real. Rebote. Tres. San Juan. La iglesia es de San Juan. Correcto. En la iglesia es de San Juan. Cinco puntos de rebote para el equipo verde. Tercera y última pregunta para el equipo azul, para el equipo Los Chones. ¿Cómo se llama la tradición en la que en los toros de Aranda el alguacilillo entrega las llaves de los corrales al responsable y realiza una carrera en el ruedo? Tiempo. ¿Cómo se llama la tradición en la que en los toros de Aranda el alguacilillo entrega las llaves de los corrales al responsable y realiza una carrera en el ruedo? Cinco. Cuatro. Esa tradición se llama la ruedinha. Rebote. Tres. Dos. La carrera de llaves. Corred las llaves. Por lo tanto, rebote. Cinco puntos para el equipo verde más. En esta prueba estamos de la siguiente forma. 30 puntos para el equipo verde y cero puntos para el equipo azul. Y al final, después de haber hecho las tres primeras pruebas en el programa de hoy lunes, equipo azul, Los Chones, 27 puntos. Un aplauso para ellos. Venga, muy bien. Como 27 puntos. Y equipo verde, 54 puntos. Muy bien. Acercaos conmigo, por favor. Venga, vamos, que nos despedimos ya. Yo solo os voy a decir una cosa. No tenéis que desanimaros. No, pero no. Tenéis que preparar los instrumentos porque en los próximos programas algo nos tenéis que tocar. Rechamos una jota o algo. Mientras vosotros tocáis, vosotros tocáis... En algún punto lo regalarás, ¿no? Sí. Bueno, ya veremos. Que os lo regale el equipo verde. ¿Lo habéis pasado bien? Sí. Bien. ¿Mañana estamos aquí? Otra vez. Mañana seguimos, ¿eh? ¿Habrá qué? Los Chones, una charanga maravillosa que tienen que contratar ustedes si pueden. Mañana nos vemos, mañana nos vemos. Aquí, desde Aranda de Duero, desde esta Plaza Mayor. Adiós, adiós. Vamos, 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 vamos. Eso, 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 eso. Pues la prueba de rebotador me ha parecido canelita en Roma. Pues mi experiencia con el Hula Hop ha sido un poco rara. Hace igual que diez años que no lo cogía, desde que me gané la vida en el Circo del Sol y... Y se ve que los años no pasan en balde. Desde que me he dado al comer. Pues la rueda de conocimiento me ha parecido una prueba bastante diversa con el conjunto de las preguntas. Uy, la prueba del yogur salado ha sido fantástica y maravillosa, con tanto comérselo como mirarlo. Puf, una cosa, no sé, no, hay que llevarlo a Masterchef, eso hay que llevarlo a Masterchef, seguro. Y la verdad que estoy por repetir la experiencia, pues mañana mismo, que es martes.